¡Ahí va nuestro ranito! ¿Estás dentro o fuera el café? No, me lo llevo para llevar. ¿Ah? Un chico de camar. Sí. Un chico de camar de café. Ah. ¿Pero sabes dónde le acaban con el café y adentro? ¿Qué opinas y luego...? No le voy a comprar una empanada de esta para llamarla para el culo. ¿Dónde está la manera? La semana que viene, ya que está un poco... ¿Ya te han puesto? No, no lo he pedido. Un café con leche, por favor. Para llevar. ¿Cómo no sé? ¿Cómo no sé? ¿Cómo no sé? ¿Cómo no sé? No, para llevar. ¿O dentro? ¿Caliente? Eh, con leche natural, por favor. Sí. 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 Señor. Sí. Sí. Sí terminó. Sí. 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 Pero que me vea, tranquila. Porque si no habrá coplo. ¿Qué teléfono tienes? Eh, ¿oño? ¿El internet? Sí, internet. Y contesto a través del botón, ¿no? Vale, suena. Perfecto. Hola, ¿crabando? Uno, dos, uno, dos. Hola, guapo. ¿Me oyes bien? Sí. Oye, va, perfecto. Dame tu número de teléfono bonito. ¡Te lo doy toda! ¿Qué tal? Oye, pues va perfecto, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Mucho menos radiación y todo. Joder, genial. Perfecto. ¡Hala! Y pongo ese mismo botón, ¿verdad? Sí, creo que sí. Prueba a ver. A ver, pruebo. ¿Se ha colgado? No. ¿No? Esto no cuelga. Ahora. ¿Ahora sí? Sí. A de vera. ¡Hala! Oye, conyón. Conyón. ¡Hala! 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 ¿Dónde va el renito? ¿Dónde va el señor Rudolph? 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 ¿Dónde va el señor Rudolph?